El Sentimiento de Rosa Díaz El Sentimiento de Rosa Díaz Mirando al cielo le pido a mi Dios Cuanto me hace falta esa mujer que perdí por un error Quisiera estar con ella para abrigarla con mi calor Si estoy arrepentido regresa y dame tu perdón Como decirle que toda mi vida ha sido un fracaso Desde que la perdí por engañar a su corazón Quiero volver a tenerla nuevamente entre mis frases Y poder navegar en su cuerpo lleno de amor Como rogarte que vuelvas a mi Y alivias las penas que me hacen sufrir Como decirte que eres lo más grande Que no hay un segundo que no piense en ti Es tan difícil borrar esas huellas Que un día dejaste sobre mi piel Y esas caricias que le gozan nido Quisiera volverlas a tener Música Como rogarte que vuelvas a mi Y alivias las penas que me hacen sufrir Como decirte que eres lo más grande Que no hay un segundo que no piense en ti Es tan difícil borrar esas huellas Que un día dejaste sobre mi piel Y esas caricias que le gozan nido Quisiera volverlas a tener Música Sé que es injusto que no estés conmigo Porque sé que tú me amas también Si es necesario pedir de rodillas Para que vuelvas a darme tu querer Música No pierdo la esperanza de volver Acariciarte y llevarte a las nubes Porque no me resigno a perder Ese amor que una vez tuve Vuelve pronto mi vida que me estoy muriendo Por más que lo intento no puedo olvidarte Tu beso, tu caricia como me hace falta Tu beso, tu caricia como me hace falta No pierdo la esperanza de volver a amarte Música Quisiera que me des Quisiera que me des aquellos besos Tocar con la esperanza de volver a darme Tocar con mis camiones todo tu cuerpo Para llenarlo de tantas caricias Música 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 Música